Buenos días cazas serpientes. Estamos aprovechando el parón de mediodía en el que vamos a hacer un poquito de ayuno pero vamos a poder inspeccionar unas cuantas balsas, arquetas y aljibes aquí en el término municipal de Paterna. Vamos a ver si hay suerte y si podemos salvarle algún animalete. Espero que el vídeo os guste, si salvamos algo y esto acaba dando lugar a un vídeo y os pido por favor que no olvidéis suscribiros y apoyar esta causa en la que cualquier beneficio que haya de todo lo que representa el proyecto Cazas Serpientes, como sabéis, si os informáis un poquito será destinado a organizaciones protectoras y a entidades dedicadas a la conservación de nuestra fauna. Vamos a ver qué tal será el día. ¡Vamos chicos! ¡Oh Dios mío! Y me va a morder, pero esta ya no se nos escapa. A ver... Mira... Vale... Vale, vale, vale... Sí, sí... Tienes tantas ganas de salir de aquí como yo... Amiga... No me muerdas, no me muerdas, no me muerdas, no me muerdas... No me muerdas, que venía a salvarte... Ya está afuera chicos... ¡Uff! ¡Qué agubio! ¡Qué de mierda! Otra culebra de herradura... Esto es una locura... Vamos para allá... Bueno chicos... Ha llegado el momento de soltar a la enésima herradura de esta temporada... Que esta vez hemos rescatado en el término municipal de Paterna... Atrapada en... En lo que parecía un azuz de una acequia abandonada... Vamos a soltarla en una zona de bancales abandonados del mismo término municipal... Donde tiene zonas de asolearse... Zonas de roquedal para cobijarse... Multitud de lacértidos para depredar... Y donde va a estar de maravilla... Venga, vamos a ver si hay suerte... Y va hacia vosotros... Una... Dos... Venga, va... Hacia allá... Pequeña... Hasta luego, amiga... Mira... Mira... Mira cómo se va... La tía... Mira... A disfrutar tu segunda oportunidad...